El tío de las vistas. De pronto, sin matices, rompe el silencio de la calle el seco redoble de un tamborcillo. Luego, una voz cascada, tiembla un pregón jadeoso y largo. Se oyen carreras, calle abajo. Los chiquillos gritan, ¡el tío de las vistas! ¡Las vistas! ¡Las vistas! En la esquina, una pequeña caja verde con cuatro banderillas rosas espera sobre su catrecillo. La lente al sol. El viejo toca y toca el tambor. Un grupo de chiquillos sin dinero, las manos en los bolsillos o a la espalda, rodean, mudan, la cajita. Al poco, llega otro corriendo, con la perra en la palma de la mano. Se adelanta, pone los ojos sobre la lente. ¡Ahora se verá el puerto de La Habana! Grita el viejo forastero con fastidio y toca el tambor. El puerto de Barcelona y más tambores. Otros chiquillos van llegando con la perra lista. Y la adelantan al punto al viejo, mirando a las hortos, dispuestos a comprar su fantasía. El viejo dice, ¡Ahora se verá el puerto de La Habana! ¡El castillo de La Habana! Y toca el tambor. Platero, que ha ido con la niña y el perro de enfrente a ver las vistas, mete su cabezota por la de entre los chiquillos. Por jugar. El viejo, en un súbito de buen humor, le dice, ¡Venga tu perra! Y los niños sin dinero se ríen todos sin ganas, con una humilde solicitud aduladora. ¡Qué pura, Platero, y qué bella esta flor del camino! Pasan por su lado todos los tropeles. Los toros, las cabras, los potros, los hombres. Y ella, tan tierna y tan débil, sigue ni ésta, malva y fina, en su vallado solo, sin contaminarse de impureza alguna. Cada día, cuando, al empezar la cuesta, tomamos el atajo, tú la has visto en su puesto verde. Ya tiene a su lado un pajarito, que huye. ¿Por qué, al acercarnos? O está llena, cual una breve copa, de agua clara de una nube de verano, ya consciente el robo de una abeja, o el volubre adorno de una mariposa. Esta flor vivirá pocos días, Platero, aunque su recuerdo podrá ser eterno. Será su vivir como un día de tu primavera, como una primavera de mi vida. ¿Qué le diera yo al otoño, Platero, a cambio de esta flor divina, para que ella fuera diariamente el ejemplo sencillo y sin término de la nuestra? Lord, no sé si tú, Platero, sabrás ver una fotografía. Yo se las he enseñado a algunos hombres del campo y no veían nada en ella. Pues este es Lord, Platero, el perrillo fosterrier, de que a veces te he hablado, ¿ves? Está en uno de los cojines del patio de mármol, tomando entre las macetas de geranio el sol de invierno. Pobre Lord, vino de Sevilla cuando yo estaba allí pintando. Era blanco, casi incoloro de tanta luz, pleno como el muslo de una dama, redondo e impetuoso como el agua en la boca de un caño. Aquí y allá, mariposas posadas, unos toques negros. Sus ojos brillantes, dos breves inmensidades de sentimiento de nobleza. Tenía alma de loco, a veces sin motivo, se ponía a dar vuelta, vertiginosas, entre las azucenas del patio de mármol, que en mayo lo adornan todo, rojas, azules, amarillas, de los cristales traspasados por el sol de la montera, como los palomos que he pintado en Camilo. Otras, se subía a los tejados y promovía un alboroto piador entre los nidos de los aviones. La macaria lo enjabonaba cada mañana. Y lucía tan radiante siempre, como las almenas sobre la azotea del cielo azul, platero. Cuando se murió mi padre, se pasó toda la noche velándolo junto a la caja. Una vez que mi madre se puso mala, se echó a los pies de la cama y allí se pasó un mes sin comer ni beber. Vinieron a decir un día a mi casa que un perro rabioso lo había mordido. Hubo que llevarlo a la bodega del castillo y atarlo allí, al naranjo, lejos de la gente. La mirada que dejó atrás en la callejilla cuando se lo llevaban.